Hola amigos de youtube espero que estén muy bien les saludo a todos mis amigos y amigas que cada vez que subo algún vídeo nos ven ahí en el canal y bueno vamos a continuar con otro vídeo que traigo aquí preparado para ustedes obviamente vamos a hablar de una pluma en particular en este vídeo y les voy a hablar de una marca que hasta este momento hasta esta fecha no he hablado nunca de esta marca y es una marca también bastante conocida muy conocida en el ambiente de las estilográficas o las plumas bueno vamos a acomodar aquí un poquito el cuaderno y es esta marca pelican pelican una gran marca les voy a decir que a mí me ha impresionado su calidad su sus terminaciones todo en realidad desde la caja desde la caja podemos ver que es una caja que está pero muy bien terminada es una caja que tiene varios detalles y digo detalles como detalles buenos no tiene algo que te vaya a picar o que está mal terminado es una caja a dos tonos este es como un color bronce y este es un color café bueno al abrirla vamos a conocer aquí cómo viene la pluma y aquí viene un detalle que me ha gustado mucho viene dentro de un sobre vamos a dejar eso ahí y viene con este papel de protección y el manual de uso de la pluma que muestra la garantía cómo se usa la pluma colores de tinta algunos modelos también diferentes dentro de la misma marca y viene en este sobrecito que uno lo abre así y vamos a conocer la pluma esta pluma de la marca pelican es la m200 café marmoleado o en inglés la pelican en 200 brown marble bueno se puede ocupar o encontrar bajo esa misma denominación que les voy diciendo y aquí que me gustó de la pluma primero que todo su color la profundidad en el color de la pluma es impresionante varios tonos de café dorado que la hacen muy pero muy muy elegante los acentos que tiene la pluma en dorado cierto aquí el anillo de la tapa el clip el anillo atrás del del pistón porque estas plumas favorablemente y eso me encanta funcionan con pistón acá cierto en el mismo logo de la de la de la pluma cierto y podemos ver el logo de la pluma que es el pelícano cierto y con el hijo abajo bueno la pelícano en este caso yo creo que sería no lo sé si están así pero en la pelícano pongámosle que así con su hijito abajo en el nido es una pluma muy bien hecha muy bien terminada de dimensiones contenidas no es una pluma grande es una pluma les diría que es ideal para cualquier solapa de camisa esta sí que cabe perfecto no sobra tanto hacia arriba una pluma muy muy cómoda muy cómoda de verdad bueno al abrirla nos encontramos con lo siguiente bueno es por mecanismo de giro y tiene una vuelta y un cuarto más menos para poder abrirla es una pluma también muy liviana muy muy liviana lo cual también les repito la hace muy cómoda en la mano aquí la pueden ver la dimensión de la pluma yo no soy de una mano tan grande en realidad cierto pero si la ponemos encima de la mano es aproximadamente de ese porte y queda pero muy muy cómoda los el sistema de atornillado que trae tampoco te molestan los dedos está pero precisa y muy bien terminado esta parte también la sección no es tan grande es pequeña podemos ver también aquí si se dan cuenta bien ya ahí podemos verla tiene una ventanilla para poder ver la tinta cuánta tinta tiene la pluma el plumín el plumín no es muy grande es más menos como el de la a ver la montblanc 145 la meisterstuk es de ese porte es de esa dimensión más menos los que ya han visto el vídeo o si lo quieren ver para poder corroborarse van a dar cuenta es más o menos del mismo porte es un plumín pequeño esta es trazo medio me gustó mucho porque es bien mojadita para para escribir con ella el mecanismo de llenado es por pistón quiere decir que dentro de la pluma está el sistema de llenado por lo tanto esta pluma para desarmarla solamente se desarma desde acá uno puede desatornillar el el plumín cierto sacarlo completo y hacer las labores de manutención de la de la pluma y queda muy fácil para poder también limpiar este tipo de pluma el mecanismo de pistón es muy suave más adelante les voy a mostrar las diferencias entre los diferentes tipos de mecanismos tenemos por cartucho universal o prioritario tenemos también con los convertidores y también aquí el mecanismo de pistón así que eso es promesa vamos voy a hacer un capítulo especial para mostrar los tres tipos de mecanismos que tenemos para poder llenar de tinta nuestras plumas pero está particularmente es con el mecanismo de pistón que significa eso que esto yo lo puedo girar ya para bajar un pistón y luego al apretarlo acá atrás también puede subir el pistón y llenar de tinta la pluma y a su vez esto que nos permite nos permite llenar con una mayor cantidad de tinta comparado al cartucho prioritario o también comparado a los convertidores de las plumas y eso lo hace muy interesante esta pluma bueno vamos a hablar de las dimensiones también de ella y ahora se van a dar cuenta que no es una pluma tan grande esta roma mide con la tapa puesta 12,5 centímetros sin la tapa mide alrededor 12 centímetros aproximadamente postea atrás ahí ya se ve un poco más grande y mide 15 centímetros pero ustedes ya lo saben no me gusta usar las las plumas cierto con la tapa puesta atrás y yo creo que lo más interesante es poder saber cómo escribe esta pluma y tiene una escritura muy muy rica esta pluma dentro de los trazos medio perdón dentro de todos los trazos que tiene pelican todos muchos coinciden en que el trazo medio es el mejor logrado que tiene esta marca así que ahora les voy a mostrar cómo escribe esta pluma bueno como les dije la pluma pelican m200 brown marlon es trazo medio plumín de acero ah bueno también olvidada lo siguiente todo lo que nosotros hemos aventurado en esta pluma viene bañado en oro de 24 kilates así que está también muy bueno eso se ve muy bonita la pluma y eso también hace que coincida en realidad todo en el diseño todos los colores coinciden y eso me encanta la tinta que estoy usando tinta pelican edelstein esta es la smoky quarts esta es la pluma del año 2017 todos los años pelican saca distintos tipos de tintas y le asigna a esa tinta el año entonces a ver el año 2016 creo que fue la aquamarine y este año 2017 el año el año pasado era la smoky quarts que es un color café muy bonito muy profundo que tiene muy linda también a ver muy linda muy lindo sombreado y el mecanismo de llenado y el mecanismo de llenado es un mecanismo por pistón ahora este plumín no es un plumín muy duro tampoco es blando pero no puede lograr en realidad mucha diferenciación en la en el trazo ya es un plumín medio tal cual como tú lo ves es un plumín que les debo decir no tiene absolutamente ninguna pérdida pero sí con esta tinta que la pelican edelstein que es el tope de línea de las tintas pelican está espectacular también notar lo siguiente pelican le hace las tintas a montblanc así que estamos hablando de una tinta de ese calibre también de esa calidad equiparable a la tinta montblanc porque como les digo de partida es pelican quien hace las tintas a montblanc vamos a probar aquí con los numeritos cierto 1, 2, 3 que es obviamente lo que nosotros muchas veces ocupamos trabajando en nuestra oficina o etc cierto ahora por ejemplo me llamó la atención lo siguiente uno al yo bueno soy izquierdo pero al hacer el número cero me di cuenta que se lograba una pequeña diferenciación en el en el grosor del del plumín y también un sombreado interesante pero debe ser en realidad por la lateralidad la forma en que como uno escribe ahora para firmar esta pluma es excelente les debo decir que es excelente no hay nada que decir tú la puedes usar para para firmar para tu chequera etc la puedes usar también como una pluma de uso diario esta sería como una pluma el paso más adelante sobre las plumas de uso diario como una puede ser una lami vista una lami safari esta es muy recomendable para ello ahora alguna pequeña retroalimentación lo siguiente es un trazo medio bien mojado ahí lo pueden ver nuevamente comparado en realidad a las a las plumas más actuales las plumas actuales en realidad están también sequitas en realidad yo veo algunos modelos vintage que entregan como un modelo una algo más generoso en cuanto a la entrega de tinta y yo creo que esto se debe a que el alimentador de esta pluma que lo pueden ver acá tiene bastante facetado a ver ahí tiene un facetado bastante interesante y es bien amplio bien larguito ahí ustedes pueden ver se dan cuenta que el alimentador es bastante largo y creo que también tiene que ver con que es un mecanismo de pistón el flujo de la tinta es mucho más valga la redundancia fluido no hay aquí entre medio una juntura entre por ejemplo un convertidor y el alimentador sino que tenemos el alimentador que entra al pistón directamente entonces eso hace una gran diferencia trazo medio bien mojado es una pluma muy liviana muy liviana y cómoda y por qué digo esto para la gente que quiera tener una pluma que sea de un peso sustancial esta a lo mejor no le va a gustar mucho pero si eres una persona que escribe bastante y no te gusta que se canse tu mano esta es la pluma ideal con eso se los digo todo es una pluma como les digo muy liviana y cómoda y por otro lado el material de construcción cierto que es una resina preciosa que es una resina preciosa esto lo vemos ya en plumas mucho más caras como Montblanc resina preciosa como ustedes saben la ocupa Montblanc de forma muy en casi todos sus modelos que tiene la 149 la 145 etc entonces y esta pluma es mucho más barata obviamente que una Montblanc rango de precio en Chile a ver alrededor de 120.000 pesos que son más o menos unos 180 dólares si no me equivoco haciendo la conversión o 150 180 dólares uno encuentra esta pluma entonces la verdad es que es una pluma bastante interesante en cuanto a precio respecto a su mecanismo y la lo que veo también en ella es la durabilidad es una pluma que yo puedo pasar como de generación en generación muy bien terminada mecanismo también de pistón el mecanismo de pistón en el llenado muy suave y seguro al cerrar la pluma acá en el pistón tiene como una travita uno siente cuando ya uno siente cuando esto queda asegurado y eso también está muy bueno muy bueno nos entrega como una doble seguridad de que se te vaya a dar vuelta esta perilla y se te vaya a ramar tinta eso no va a suceder con esta con esta con esta pluma y aparte Montblanc dicen que es perdón Pelican dicen que Pelican tiene el mejor mecanismo de pistón dentro del rango de plumas ya de rango medio y rango alto este es el diseño como de entrada a los diseños de lujo de también Pelican entonces eso lo hace también una pluma muy valorada todos los años la línea M200 o 205 está poniendo modelos nuevos en el mercado entonces está pero muy bueno como un diseño de entrada muy bien terminado muy bien logrado muy bien pensado nada que también decir respecto de ello y bueno esta es la revisión como les digo amigos míos amigas mías de la pluma Pelican M200 la Brown Marble o café marmoleado esta como les decía es un trazo medio un plumín de acero enchapado en oro muy linda y bueno les invito a poner me gusta si quieren se pueden suscribir o pueden dejar sus comentarios y me despido con un gan gracias y que estén muy bien espero poder hacer dentro de poco otra entrega y poder mostrarles otra pluma interesante para que podamos conocerla y podamos también discutir un poco de estos instrumentos de escritura esto que nos apasiona a todos cierto así que les mando un gran abrazo que estén muy bien y les repito nos veremos si Dios lo permite en otra entrega les dejo aquí la pluma Pelican M200 Brown Marble chau chau que estén muy bien que estén muy bien Gracias por ver el video.